Cavi Esto es Shot Records TMP Bless This is HD Shorty me salio Kikua Me le puse duro y la mate en la raya Nena deja esa quema que el sol ta que quema Pon tu traje baño y vamos pa la playa Dale, dale mami bien suave Que yo se que tu sabes Que tu cintura es pura locura Dale, dale mami bien suave Que tu eres una salvaje Y a mi no me preocupa un poco la tortura Yo se lo que quieres, yo se lo que te provoca Entre semana eres la santa Pero aquí te vuelves loca Cada vez que suena el bajo es como que algo Te toca mas mojada que una foca Cuando te beso en la boca Criminal, ese cuerpo brutal Moviendo esa cadera como combate mortal Baby get over here que este copion te va a apoyar Y yo tengo el veneno que te va a poner a vibrar Así es Así que muévete, muévete, muévete Que yo quiero agarrarte y pegarte a la pared Quiero que esto siga pero hasta el amanecer Al final de la noche terminemos en un hotel Así que muévete, muévete, muévete No sabe Shorty me salio picúa Me le puse duro y la mate en la raya Nena deja esa quema que el sol ta que quema Pon tu traje baño y vamos pa' la playa Shorty me salio picúa Me le puse duro y la mate en la raya Me le puse duro y la mate en la raya Nena deja esa quema que el sol ta que quema Pon tu traje baño y vamos pa' la playa Dale, dale mami bien suave Que yo se que tu sabes Que tu cintura es pura locura Dale, dale mami bien suave Que tu eres una salvaje Y a mi no me preocupa un poco a tortura No se como lo haces creo que tu bailas en bruja Tu meneando esa figura es que como tu ninguna Me encuentro enfermo de amor y se que tu tienes la cura Te como como fritura a diablo mami que es ardura El sudor perdiendo el control Dejándonos llevar por el ritmo de la canción Así viéndonos la movie como la televisión Yo soy el director y te estoy diciendo acción Así que muévete, muévete, muévete Que yo quiero agarrarte y pegarte a la pared Quiero que tu sigas pero hasta el amanecer Que al final de la noche terminemos en un hotel Así que muévete, muévete, muévete Que yo quiero agarrarte y pegarte a la pared Quiero que tu sigas pero hasta el amanecer Que al final de la noche terminemos en un hotel Dale, dale mami bien suave Que yo se que tu sabes Que tu cintura es pura locura Dale, dale mami bien suave Que tu eres una salvaje Y a mi no me preocupa un poco la tortura Esto es... Algo demasiado duro Y'all can't handle the kill Yo le dije que vine pa' quedarme Cabrera Cabrera Yeah Randy 0098 Malone Tú sabes Ya mi no me preocupa Que tu sabes Y a mi no me preocupa Que me atreves H.D.